Un robo histórico se produjo en el establecimiento ganadero Palomita, ubicado en San Pedro el fin de semana. 1.800 cabezas de ganado fueron robadas y para el propietario de la estancia, Antonio Plate, su capataz, Ricardo López Medio, quien trabaja con él hace 7 años, se encuentra implicado. El presidente de la ARP, Luis Villasanti, dijo estar sorprendido por el robo porque durante los 43 años que se dedica a este rubro, nunca se registró un caso similar. Por su parte, el presidente de la CENAXA, Hugo Hidoyaga, explicó que cada transganado puede transportar 40 animales, por lo que se necesitaría 45 camiones para realizar el traslado. La denuncia del robo fue presentada por el propietario de la estancia el pasado 9 de febrero y criticó que el avance de las investigaciones es casi nulo. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.